Llega ya el fin de año, se asoman todos los cierres de ciclos, así que en el grupo de teatro que hay en la comuna de San Carlos Norte vamos a hacer una presentación de tres escenas que se fueron trabajando desde mitad de año en adelante porque la mitad de año fue un intensivo de taller donde las concurrentes se acercaron al mundo teatral y a la actuación ninguna de ellas tenía experiencia, así que la segunda mitad del año a full, todos los miércoles fuimos trabajando estas escenas que ya se van a presentar. Bien, ¿son jóvenes, adultos? Este año, digamos, ¿la propuesta tuvo respuesta por parte de la gente de San Carlos Norte? Sí, lo llamativo es que está muy bueno, es que son todas mujeres, así que eso ayudó, digamos, a la estética de la muestra, digamos el nombre de la muestra es Aquellas Mujeres y las obras marcan, digamos, y atraviesan a todos los tipos de mujeres que puede haber en el mundo, digamos, la diversidad propia del ser humano y de la mujer y la verdad que eso primero al principio nos llamaba un poco la atención en el sentido de que queríamos que vengan, que se acerquen hombres que por ahí en lo artístico a veces es un poco medio difícil y sobre todo en un pueblo tan chico como San Carlos Norte pero bueno, se trabajó muy bien, se hizo un grupo humano muy interesante, la comuna siempre apoyó y acompañó, así que es muy interesante. Al principio, también otro dato de colores que iba a ser solo para adultos y se sumaron niñas que son la mayoría hijas de las mujeres que iban que por ahí en el horario ese no podían dejarlas con algún familiar o a cargo de otra persona, así que las llevaban a ver y como yo siempre digo, si alguien está adentro del taller de teatro, tiene que participar, así que se hicieron los grupos, el de niñas y jóvenes y las adultas. Bien, ¿cuándo se va a presentar? ¿En qué lugar? ¿En qué horario? Bien, vamos a estar el domingo 28 de octubre a las 20 horas ahí en el Centro Cultural de San Carlos Norte, en frente de la plaza, al lado del Zoom Comunal así que lo vamos a esperar, primero va a haber una escena de las niñas que es una adaptación de una escena de caídos del mapa de un libro muy conocido por los jóvenes que se llama Caídas del Aula y luego, digamos, las otras dos escenas que si bien son de dos autores diferentes, son dos absurdos comedias las enmarcamos, digamos, en una misma lógica para que quede como una lógica de obra, digamos, y no dos escenas descolocadas, digamos así que tienen una pseudo relación entre las dos. Esto va a ser un poco el cierre, el taller sigue, está la propuesta para el año que viene... Sí, sí, ni hablar, hacemos la muestra en esa fecha, porque bueno, la muestra entre que las chicas podían, la comuna podía, yo podía así que se hace en esa fecha, luego participamos al mes, el primero o el segundo de diciembre en el Festival de Teatro que se va a hacer acá en el Cine Teatro Rivadavia, así que participan ellas como invitadas y seguramente continuaremos hasta diciembre, hasta que las fiestas nos agarren, porque siempre el de entrenar sirve mucho para las actrices y seguramente la propuesta ojalá esté para el año que viene para continuar y que se sume más gente también. En lo personal tuviste un año de mucho trabajo. Sí, sí, por suerte sí, por ahí a veces uno creía que en San Carlos en la zona no iba a tener tanto trabajo, por suerte fue diferente, así que estoy muy contento por eso. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.